de la Secretaría de Gobernación de la Secretaría de Gobernación cruzó esta valla en medio de este cerco de seguridad también conformado por profesores integrantes de la Sección 22. En una muy breve y atropellada entrevista, recordemos que hay un acuerdo para que por el momento no dé declaraciones. Rubén Núñez simplemente dijo que dentro de algunos días dará un posicionamiento más claro respecto a su situación legal y respecto al estatus que en este momento mantiene el conflicto magisterial. Lo dijo de esta manera, vamos a ver. Vamos a reservar esta información por el momento una vez que yo platique con los compañeros secretarios generales. De acuerdo con los abogados, de acuerdo con los abogados Juan Rivas, el maestro Rubén Núñez no puede participar en entrevistas, no puede dar a conocer puntos de vista en relación con el conflicto magisterial porque es parte de los condicionamientos que revisten el entorno del proceso que ahora sigue en libertad. Proceso por varios delitos, entre ellos el delito de utilización de recursos de procedencia ilícita, robo, en fin, daño a las cosas. Lo que finalmente los jueces decidieron, esto es lo que se dice oficialmente, permitió ponerlo en libertad para que siga este proceso firmando cada 15 días desde el reclusorio aquí en la Ciudad de México. Un sigilo, Pepe, que ha seguido al pie de la letra, me atrevo a decir, te comentaba que cruzaron esta valla, finalmente ingresaron al Salón Abascal aquí en la Secretaría de Gobernación en donde participaron en esta reunión que se prolongó por una hora con 20 minutos, la cual estuvo encabezada por parte del gobierno federal, por el subsecretario Luis Enrique Miranda Nava y también el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián. Finalmente, Pepe, esto terminó sin acuerdos y al salir fue precisamente Luis Enrique Miranda Nava, quien se refirió a la presencia de Rubén Núñez, prácticamente minimizó pues la integración del líder magisterial a estas mesas y también hizo un serio llamado para que el próximo lunes, Pepe, pues no dejen sin clases a miles de niños. Lo dijo de esta manera. Bueno, el maestro Rubén Núñez es parte de la CENUM, es parte de la Comisión Política Nacional, es un integrante y un secretario más de Oaxaca, es decir, Oaxaca tiene su representante hoy. Invitarles seriamente a que el próximo lunes acudan a sus aulas de trabajo, decirles que el que acudan a sus aulas y que continúen con su trabajo y que los niños reciban su educación en cada uno de los lugares no impide, ni niega, ni cierra el diálogo, por el contrario, lo apertura, lo magnifica y además me parece que es una forma de demostrar de ambas partes que hemos tenido avances serios. Juan Rivas, gracias, gracias por la información en vivo, en directo desde la Secretaría de Gobernación. Finalmente, quien se roba la nota es el profesor Rubén Núñez, secretario general de la sección 22, porque por el lado de la noticia no encontramos absolutamente nada, me refiero a acuerdos o siquiera esperanzas de que estos puedan lograrse algún día. Gracias, Juan, buenas noches. Gracias, Pepe, estamos pendientes simplemente agregar que ya comentabas de Rubén Núñez, lo custodiaron muy bien, al final entre empujones e incluso algunos golpes, pues fue como evitaron justo que ofreciera otra declaración a la prensa. Pepe, estamos pendientes, buenas noches para todos. Buenas noches, gracias, Juan Rivas, desde la Secretaría de Gobernación, con una doctora María Amparo Casar, le digo en su juicio, observando con toda atención estos movimientos, nada, nada, María Amparo, absolutamente nada para nadie, todavía no se avanza, para el gobierno ha cedido, Luis Enrique Miranda, quien encabezó esta noche esta breve reunión, décima ya en la, en había ido buscando acuerdos, pues no llega a ninguna parte, ellos, los maestros llegaron con la idea de exigir la derogación de la reforma educativa y ellos no se mueven de esta posición, haga el gobierno lo que haga, marometas, perdonar a los faltistas, ordenar que cambien al secretario de educación en Chiapas porque le molesta a la coordinadora chiapaneca, todos los movimientos que ha hecho el gobierno no están siendo respondidos, lo único que tampoco ha respondido es la inquietud de la gente que está harta, no solamente los empresarios, la sociedad en general que no vemos el final del túnel. Mira, empiezo por este último comentario tuyo de que la sociedad está harta, hoy sale una encuesta que reproduce el periódico El Financiero, Pepe, en donde hay un 63% de rechazo a la gente, pero hay todavía un 90% que dice sí a la evaluación, o sea, estas dos cosas combinadas te hablan de el sentir. También hay que ser objetivos, hay un 85% de las personas que dicen que junto con la evaluación debe de implementarse la capacitación de los maestros, cosa que está contemplada, Pepe, en la reforma educativa, pero que no ha corrido paralelamente a ella. No puede haber acuerdos, Pepe, lo dijimos aquí tú y yo cuando empezó, hace 90 días, llevamos tres meses, en donde todos los días en tu noticiero tienes que informar a la población sobre algún asunto de los maestros y casi siempre son malas noticias. Esto es como tormento chino, es una gota de agua sobre una piedra, no una sino millones de veces hasta que la perfora. Estamos ya después de tres meses de paro magisterial con lo que implica de bloqueos, protestas, daños colaterales, en fin, estamos exactamente en el mismo punto donde comenzamos. A pesar de que hay esfuerzos por encontrarle soluciones, cuando menos es la voluntad del gobierno, creo que está llegando a un callejón donde no hay otra salida que el uso de la fuerza. Otra vez, Pepe, creo que tienes razón, si vemos y hacemos como una línea de tiempo, desde el 15 de mayo que comenzó este conflicto, pues yo te podría hacer una lista fácilmente y compartirla con nuestro auditorio, Pepe, sobre 15 o 16 medidas, unas de menor monta, otras de mayor monta, en donde ves la disposición del gobierno a moverse. ¿A qué me refiero? ¿Cuáles son las de mayor monta? Poner el modelo educativo, tratar de sacar la discusión de derogación de la reforma educativa a un modelo educativo en donde haya parte de lo que había pedido la CENTE, diferencias entre regiones, participación de ellos en los programas, etcétera. Otras que, bueno, las podemos calificar de menor monta, pero que en realidad no las son, porque son violaciones al Estado de Derecho, son los encargos, bueno, la liberación de varios de los presos, el perdón a varios de los delitos de gente que no ha pisado la cárcel y que debió haberla pisado, porque hoy vimos las imágenes, Pepe, de camiones incendiados, robos de autos, etcétera. Ahora las vamos a mostrar, sí. Ahora, esas son unas, pero las otras que son de fondo y que les interesan mucho a los líderes sindicales, se les liberó la nómina, ya no se les está pagando de manera electrónica, se les restablecieron los salarios caídos, se les está permitiendo hacer una nueva evaluación. Y entre más le ofrece el gobierno a la coordinadora, más demanda la coordinadora al gobierno, y este es el cuento de nunca acabar, es el eterno pleito entre el, no sé, cómo va, la tortuga y los qué, es decir. Sí, el eterno, sí. El eterno pleito de que me pongo el casco y yo te pego con un palo y me pongo un casco más grande, llegar a un palo más grande, y esto está escalando a niveles donde ya no va a quedar otra salida, sino la peor de las salidas posibles que es el uso de la fuerza con los riesgos que implica. Y el problema de esto no es que uno esté impulsando el uso de la fuerza, es que llega un momento en que la tienes que usar y esperemos que cuando se use, Pepe, se use con prudencia y no tengamos otro nochistlán. Hoy el presidente, otro nochistlán con ocho muertos y un centenar de heridos, el presidente del Senado, Roberto Gil Suárez, hoy exigió al gobierno poner fin a los chantajes de la coordinadora. Pide no ceder ante el amago de los maestros rebeldes de no iniciar el ciclo escolar si no se cancela la reforma. El presidente del Senado, como presidente del Senado, no como panista, Roberto Gil Suárez, advierte que el conflicto magisterial ha llegado al límite de la negociación política. En ese sentido, sugirió al gobierno no descartar el uso de la fuerza política, pública, perdón, para desactivar protestas y desde luego bloqueos. Ya no podemos estar bajo el amago de el chantaje, bajo el amago de boicotear el destino de nuestras generaciones de mexicanos. Tienen la obligación de estar en las aulas el próximo lunes. Y si esto no sucede, el gobierno de la república tiene que replantearse su estrategia con respecto a la coordinadora. Tiene que pensar en otras opciones para enfrentar este conflicto. Esto en la Cámara de Senadores, en la de diputados, maestros de la coordinadora, estuvieron en contacto con representantes populares del partido de la Revolución Democrática, tratando de construir una iniciativa ciudadana, dijeron, que incluya todas las propuestas del magisterio. Así se planteó hoy entre el PRD y la CENTE. A los profesores les importa mucho el problema de la repercusión laboral que tiene la reforma educativa en cuanto a ellos. Les preocupan también algunos enfoques de tipo humanístico en la reforma laboral. Les preocupa también la cuestión del presupuesto. ¿A qué está dispuesto el PRD? Acompañar la recolección de firmas, a que la gente conozca y todo todo lo que implica esta iniciativa ciudadana. Ahora sí es la reforma imposible. ¿Por qué? Porque suponiendo que la CENTE obtenga el apoyo PRDista y de otros partidos chiquitos en la Cámara, no le va a alcanzar para los dos tercios que requeriría un cambio constitucional, María Amparo. Y pues ahora sí que aquí entra el factor sucesión presidencial ya desde ahorita, porque López Obrador que metió la cuchara, el PG ha dicho, bueno, si votan por mí, yo gano las elecciones, que es lo más seguro, yo derogo la reforma. Le recordamos a Andrés Manuel López Obrador que tendrá que mandar, si él llega a ser presidente, una iniciativa para derogarla. El pleito tendría que ser el interlocutor, es el Congreso. Vamos a ver qué ocurre con el PRD y cualquier solución pacífica adelante, pero ya no podemos, el lunes comenzamos clases, Pepe. Pues vamos a comenzar clases en el resto del país, por lo pronto en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán está por verse, quizá Michoacán sí logren concertar el inicio, pero Guerrero, Chiapas y Oaxaca está francamente en chino, en chino la tiene Chong. Así es. El secretario de Gobernación. Gracias, María Padre. Ojalá y salgan bien las cosas. Que te vaya bien, buenas noches. Gracias por estar con uno en tu espacio.